Tropic, para su completa línea de bronceadores, tuvo el placer de presentar el año del 87 Tropic, para su completa línea de bronceadores, el placer de la luz Tropic, para su lista de diciembre, la luz de la luz Tropic, para su buen día, la luz de la luz Tropic, para su espada, la luz de la luz Tropic, para su espada, la luz de la luz Gracias.